Y a la 9 y 52, claro que sí, nos acompaña como siempre la hermosa, la inconfundible, la inimitable, la talentosa Tatiana Castro, que está aquí en las mañanas con uno. Tati, ¿qué hay? Hola Hernán, hola Moni. Bienvenida. Bonita la pinta, como siempre. Ah, esta pinta, imagínense que este vestido es chino. Hoy quise vestirme de rojo y de colores vivos. El color de la atracción. Sí, de todo lo bueno. Eso es para tener buenos hábitos. Claro, claro, porque vamos a hablar de 8 pasos para eliminar un mal hábito. Eso. 8 pasos indispensables. Y el primer paso es reconocer que es un mal hábito. No puedes cambiarlo que no eres consciente de que es negativo en tu vida, de lo que te está generando estragos y daños. Así que lo primero que tienes que hacer es poder reconocer, darte cuenta de eso que te está dañando, de eso que no te sirve para poder querer quitarlo. Y eso nos lleva indispensablemente al segundo hábito y es realmente querer cambiarlo. Porque hay gente que sabe que fumar es un mal hábito, pero no quieren cambiarlo. Les parece rico con el tintico, delicioso, a la hora del almuerzo, después cuando se van a tomar de pronto un drinkcito con alguien, entonces no lo quieren cambiar. El segundo paso es realmente querer cambiar ese mal hábito, querer deshacerte de él para ya no tenerlo más, para poder seguir la vida avanzándola de manera diferente. Y eso nos lleva al tercer paso y es tomar una conciencia real de las consecuencias negativas que ese hábito nos trae en nuestra vida. Porque es que a veces lo que nos pasa es que nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que no nos sirve. Entonces, por ejemplo, a veces en vez de tomar esa conciencia, nosotros decimos, bueno, sí, lo quiero cambiar, pero como no soy realmente consciente de qué es lo que me trae de negativo, vuelvo a ese mal hábito. Traigo otra vez el tema, por ejemplo, del cigarrillo. Cuando no tomo conciencia de que me daña los pulmones, de que la ropa me huele mal, de que el aliento me huele mal, de que toda yo huelo mal y de que incluso hay sitios donde no puedo entrar, pues no deseo cambiarlo y éste puede volver a dañarme y a lastimarme. El siguiente paso es que tomes la firme decisión. Esa firme decisión es la que nos lleva a donde queremos ir, es la que nos permite enfocarnos. No es como decir, por ejemplo, ay, salí de mi casa el domingo, bueno, voy a pasear a donde... Ni idea. En cambio, cuando uno dice, voy a pasear el domingo y voy exactamente a la casa de mi mamá, tengo un rumbo donde estoy firmemente decidida a llegar a esa casa. Entonces, realmente cuando nos decidimos, viene el siguiente paso, que es actuar. En ese momento ya es tomar la decisión y generar un plan de acción con metas definidas, concretas, con metas que nos permitan realmente al final poder decir, yo dejé ese mal hábito. Yo dejé de hablarle mal a los demás y decirle groserías y de hablarle con palabras soeces, denigrantes, que los hicieran sentir mal. Yo actué al respecto. Y cuando estás actuando, a veces podemos retroceder. Entonces, en ese momento, cuéntale a alguien. Cuando tú le cuentas a alguien y lo haces partícipe, de eso que tú quieres lograr, eso te ayuda a que la persona te esté diciendo, óyeme, pero tú no dijiste que ibas a dejar de fumar. Ay, sí, ¿verdad? Óyeme, ¿y tú no dijiste que ibas a dejar de tirar la puerta del carro cuando te bajaras? Óyeme, pero ¿y tú no dijiste que ibas a tratar mejor a los demás? Ese recordarnos que los demás nos hacen, nos ayuda como a volver a centrarnos y a decir, es verdad, yo tomé la decisión y yo estoy actuando al respecto. Ahora, cuando tenemos un hábito que es negativo en nuestra vida por mucho tiempo, pues lo normal es que vamos a volver a fallar. Es parte de vivir. Entonces, el siguiente paso es que te recuperes en esos momentos. ¿Sabes qué? Tente paciencia. La única persona de la que no te vas a poder deshacer en tu vida eres tú mismo. De todos los demás puedes tomarte un espacio, un break, lo que quieras, de ti mismo no. Entonces, sé amoroso contigo mismo y en ese proceso de cambio tente paciencia. Y si fallaste, bueno, es parte del proceso. ¿Qué tengo que hacer? Seguir decidido y seguir actuando. Y finalmente, cuando logres llegar a ese momento, recompénsate. Yo siempre digo que no tiene que ser con cosas gigantes, no tienes que ir a comprarte el anillo de diamantes, no. ¿Sabes qué? Yo me recompenso con cosas chiquitas. Por ejemplo, a mí me encanta comer, me encanta el chocolate. Mis recompensas casi siempre tienen que ver con postre de chocolate o con cosas así que tengan que ver con chocolate. ¡Qué delicia! Y si el mal hábito, por ejemplo, es comer en exceso los chocolates. Pues claramente no te recompenso. Bueno, no, mentira. ¿Sabes qué? Yo sí me daría ese gustito de saber de que tuve toda la disciplina, actué, fui firme en mi decisión. Hoy, hoy, no toda la semana, hoy me voy a dar ese gusto de ese lado de pistachos con chocolate encima. Y se saborea, y se vuelve bruto con muchas ganas. No diga porque nos desordenamos hoy. ¡Ay, Dios mío! No, me antoje, me antoje. Muy bien. Ahí están los ocho puntos. Recuérdalos, por favor. Bueno, entonces aquí los vamos a recordar para que ustedes los tengan muy presentes, cómo dejar los malos hábitos. ¡Qué juiciosa, Moni! Lo primero, reconocer que es un mal hábito. El segundo, realmente desear deshacerte de él. Tercero, haz conciencia de por qué lo quieres fuera de tu vida. Cuarto, decídete. Sea una persona determinada. Quinto, actúa. Sexto, cuéntale a alguien por si se te olvida, te lo recuerde. El séptimo, recupérate si fallas otra vez. Y el octavo, recompénsate. Perfecto. Los televidentes siempre tienen preguntas para ti, Tatiana. Una de ellas viene a continuación. ¿Cómo puedo eliminar los malos hábitos? Bueno, ya te di todos los tips que incluso puedes volver a ver esta tarde cuando lo suban de acá del canal en Mañanas con Uno. Pero básicamente es reconocer que hay un mal hábito, querer cambiarlo, tomar conciencia, decidirse, actuar, tener red de apoyo contando, no darte duro si vuelves a fallar. Y bueno, recompensarte. Si yo sé que tengo un mal hábito, la decisión la debo tomar hoy mismo y actuar hoy mismo o postergarlo para el próximo lunes. Mira, sabes que yo creo que nosotros debemos sernos pacientes. Yo creo que cuando ya tocamos fondo, es el momento. Es que a veces queremos cambiar, pero no tenemos todavía las herramientas o la fuerza para lograrlo. Y yo creo que en eso las personas debemos como tenernos un poco de paciencia. Obviamente, estar como hay que cambiar, hay que cambiar, pero tenernos paciencia en ese proceso, sobre todo si es un hábito que lleva, no sé, 30, 20, 10, 5 años. Pero sabes que en eso yo sí soy un poquito más radical. Por ejemplo, malos hábitos como el cigarrillo. Eso de que el cigarrillo, no, eso voy a dejar un ratito, soy fumador social. ¿Cómo tomó la decisión? Mire, yo duré mal contados unos 6 años tratando de dejar de fumar, cuando tomé conciencia. Entre comillas, tomé conciencia entre comillas, pero no había poder humano, que la hipnosis, que el parche, que el chicle, que el no chicle. Un día solamente tomé la voluntad, le pedí a Dios que me ayudara y fue Tatiana radical. Yo te creo, pero mira lo difícil que fue. Cuando es un hábito muy fuerte, dura mucho tiempo y a veces queremos, pero no tenemos la fuerza o las herramientas. Y queda uno propenso, porque eso es una cosa, el hábito de pronto lo quitas, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda como ese corazoncito latiendo, no es la tentación de que... La ceniza. Uy, ¿cómo huele rico ese que está fumando? O lo que nos asocia al hábito. Por ejemplo, en el caso del cigarrillo, el tintico después de almorzar con el cigarrillo. O hay personas que van al baño, pues sí, es la realidad. O leen el periódico con su cigarrillo. Ah, bueno, no, yo pensé que era otra cosa. No, no, el tos con su cigarrillo y con el periódico. ¿En serio? Pero hay personas que sí, el cigarrillo se convierte como en un acompañante de ciertos momentos. Los hábitos a veces se vuelven eso. Hay personas que tienen el hábito de después de comer, fumar para poder realizar otras actividades. Se vuelve excusa. Sí. Que para el frío, para el hambre, que para el baño, para el no baño. Bueno, tenemos más inquietudes de Televidentes para ti, Tatiana. ¿Qué generan en mi día los malos hábitos? Pues generan una descompensación. Si se llama mal hábito, es algo que no te lleva a crecer, a superarte, a avanzar para lograr ese propósito y esas metas que tú tienes. Entonces, pues obviamente no te trae consecuencias positivas. Por ejemplo, si el mal hábito es hablarle con palabras oeses, y decirle groserías a las personas que trabajan contigo, pues indudablemente te va a traer malas relaciones laborales y personales. Ahí resolviste mi inquietud, que te iba a preguntar ahorita, que no solamente malos hábitos son vicios. No. Puede ser actitudes de vida también, comportamientos. Claro. Los hábitos no necesariamente son relacionados con el actuar. A veces tienen que ver con nuestra parte emocional. A veces el mal hábito es que cada vez que algo no nos sale, como la persona quiere, porque no voy a decir como queremos, porque a mí no me pasa, pero cada vez que no le sale como la persona quiere, entonces arma un berrinche, pataleta, y ese día lloro toda la tarde. Eso es un mal hábito. Ese es un mal hábito emocional. O cada vez que la pareja le dice que no, entonces se puso digno, digna, y con una barrera de hielo. Ese es un mal hábito emocional. Claro. Y hay que mejorarlo. Tenemos más inquietudes de los televidentes. ¿Por qué se adquieren los malos hábitos? Porque como todo en la vida, cuando lo practicas, más de cierto tiempo se hace parte de ti. Los hábitos duran 21 repeticiones de la misma manera para hacerse en ti. Por eso es que dicen, haga por 21 días lo mismo. Es porque durante 21 días comienza a sembrarse en ti. Si ya lo haces más tiempo, ya llega un momento en que esa competencia completamente, esa incompetencia inconsciente, después de varios pasos, se vuelve una competencia inconsciente. O sea que ya tú lo haces como si fuera parte de ti. No tienes que pensarlo. Por eso dicen entonces que para cambiar un hábito hay que hacer por 21 días lo contrario. Exactamente. Que esa programación es nuestra cabeza. O sea, cambiar un mal hábito por un buen hábito. Sí. 21 veces. No necesariamente 21 días. 21 veces. 21 veces. Puede ser hoy sí, hoy no, tercer día sí, cuarto no, pero por 21 veces repetidas. Por eso que sean 21, ¿no? 21. No 20 ni 22, sino 21. Sí, no sé por qué, no sé por qué, pero eso según estadísticas es. Bueno, expertos que también pueden apoyar lo que hoy estamos hablando de los hábitos. Los malos hábitos se distinguen primero pensando quién quiere ser, cómo te imaginas, cuáles son esas cosas importantes que hacen que tú seas esa persona y pensar qué cosas a lo largo del día yo estoy haciendo para trabajar a favor de esas cosas y cuáles son las cosas que yo estoy haciendo a lo largo de los días que me están alejando de esa persona que quiero ser. Creo que es importante darnos cuenta que nosotros podemos elegir, pero es un entrenamiento día a día, poco a poco. Ahí volvemos al entrenamiento. 21 veces, repítelo. Eso es muy importante. Y querida Tatiana, como siempre, es muy agradable tenerte, sobre todo tus consejos. Lo decías hace un ratico más adelante, las horas de la tarde, en el canal de YouTube del canal y del programa. Podrán ver ustedes toda esta entrevista, pero si usted quiere más información, más extensión, pues está la página de Tatiana, que es www.tatianacastro.com. www.tatianacastro.com. www.tatianacastro.com.co, exactamente. Ahí encuentran todas sus redes sociales, todo, absolutamente todo, para tener la compañía de Tatiana a los siete días a la semana, 24-7. Y en las redes siempre está recordando lo que hemos hablado aquí. Claro. Mira, en Instagram, que es Tatiana, Raya Bajo Castro, Raya Bajo Abucha Ebe, las dos como de larga y latina. En Facebook, que es Tatiana Castro Coach. Y en Twitter, que es arroba Tatiana Castro Abe Larga. Siempre estoy a lo largo de la semana posteando lo que aquí se vio y el video. ¿No tienes clases de twerking allá en tu fitness? No, es que, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo digo? Porque es que Mónica está con twerking, pero lo tiene arrebatado, por si acaso. ¿Qué tengo arrebatado? El twerking. El twerking. Entonces, por si acaso no tienes unas clases de twerking, ya tienes alumna preferencial allá en tu negocio. Tenemos de todo allá. De todo, de todo. Pero el twerking le va bien. Muy bien. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana.